buenos días bienvenidos al canal queréis que sigamos con alguna receta más sabéis lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacernos el post entreno vale muchos de vosotros no tenéis la costumbre que después de entrenar os cogeis y os compráis una barrita proteínica una barrita de estas que vas a la tienda y por dos euros te coges y te la compras y te la comes hoy no la vamos a hacer en casa nos vamos a hacer en casa nuestras barritas de proteínas post entreno pero de forma natural vale le vamos a meter nuestra crema de cacahuete que la vamos a hacer nosotros le vamos a meter una buena proteína la vamos a meter la avena y la vamos a hacer con leche de almendras unas barritas de proteínas súper ricas además muchísimo más baratas de lo que os cuestan en la tienda mirad todos estos productos quitando la proteína que esta es aparte por 3 euros con 74 vale 3 euros con 74 la leche la avena los cacahuetes y yo aparte de bachar coco rallado porque me gusta el coco rallado el sabor del coco rallado me encanta vale y después de entregar una grasa buena además la vamos a meter poca cantidad no hace falta mucho vale vamos a hacer unas barritas de proteínas riquísimas os aseguro que os va a gustar con avena con leche de almendras con una buena proteína eso está la que estoy utilizando y ahora está de lo mejor que hay de lo mejor de lo mejor está cfm iso hd de amis vale y vamos al lío os va a gustar lo primero que vamos a hacer va a ser la crema de cacahuete vamos a coger una bolsita de 250 gramos de cacahuete y la vamos a moler pero la vamos a moler de dos maneras vale primero vamos a apartar unos pocos y lo vamos a moler de forma que nos quede granulado que nos queden unos granitos de cacahuete que luego se lo vamos a añadir a la crema que si está bien molida y cuando nos comamos la barrita basta un poquito más crujiente más rica vale echamos aquí en el picador unos poquitos y estos vale estos poquitos lo vamos a hacer de forma que nos queden trocitos vale no hace falta molerlo mucho ahí vamos ya perfecto como podéis comprobar vamos a quitar la cuchilla queda de forma granulada vale esto se lo vamos a añadir después a la barrita y va a estar más rico lo apartamos vale cogemos un bol y lo apartamos y ahora cogemos aquí y echamos el resto de los cacahuetes echamos el resto ponemos la cuchilla y estos si los vamos a moler bien vale esto lo vamos a moler durante un minuto más o menos para que nos quede esa pasta de crema de cacahuete bien 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 molido veis pues aquí ya tenemos la crema de cacahuete molida esta es la que está molida y esta es la que está en trocitos vale ahora vamos a proceder a echarle aquí leche de almendras vamos a echar leche de almendras cero sin azúcar añadido y lo vamos a disolver toda la crema de cacahuete en la leche de almendras vale vamos a ello bueno pues cogemos la leche de almendras y le vamos a ir echando y lo vamos a disolver y aquí le vamos a añadir ahora aparte la proteína echamos un poquito de leche de almendras aquí habrá unos 200 mililitros más o menos y lo disolvemos bien toda la crema de cacahuete que quede bien disuelta vale como huele la crema y esto nos da un aporte energético y de grasa muy bueno para después de los entrenos que te tienes que ir a algún sitio y no tienes así una comida a mano te puedes comer tranquilamente una barrita de proteína de estas y haces el apaño vale bien disuelto todo importante así se lleva estrujando un poquito y se va disolviendo bien perfecto y ahora que vamos a hacer una vez que está disuelto le vamos a añadir la proteína a mí me gusta esta de sabor chocolate y vamos a ser generosos vale con la proteína y ya que no hacemos las barritas que cumplan con su objetivo vale que después de entrenar por lo menos que haya 30 gramos de proteína por cada barrita de aquí supongo yo que saldrán unas 5 barritas o por ahí vale pues vamos a meterle 5 casos de proteína ya os digo esta es muy buena 3 4 y 5 y lo cogemos todo y lo disolvemos otra vez bien bien vale ahí así tranquilidad se va disolviendo y ahora vamos a proceder a añadirle un poquito de coco el que le guste el coco rallado pues se lo añade el que no pues nada no se lo añade a mí que me gusta mucho el coco rallado está muy rico y ahora ya después de entrenar y como ya no estoy en una definición extrema para ir al campeonato no pasa nada además que viene bien las grasas todo lo que sea saludable de productos saludables son buenas vale son buenas no hay que tenerle miedo que tenerle miedo pues cogemos y el coco rallado estos cuatro no hace falta echarle mucho vale un poquito por encima se recoge se echa aquí en la mano veis un poquito más y listo se acabó con eso hay de sobra aquí no hay ni 50 gramos y se disuelve bien bien disuelto todo y ahora que vamos a hacer empezar a echar amena hasta que se haga una masa compacta vale echamos también nuestros trocitos de cacahuete que no están tan molidos para que queden ahí como tropezones y los puedan masticar y estén súper ricos aquí hay 150 gramos de avena pero igual se lleva más vamos a verlo de tal forma lo voy a ir pesando vale para decirlo exacto aquí hay 150 una vez que esto ya se empiece a poder amasar con las manos se nos va a hacer una bola y lo vamos a sacar con las manos primero lo cogemos y le damos bien que se vaya todo uniendo con la cuchara vale nos tiene que quedar una pasta que la tenemos que trabajar para hacer para sacar de ahí las barritas ahí aquí vamos a tener que echarle más de aquí salen más de de cuatro barritas creo yo bien vamos a echarle un poquito más de arriba lo pesamos y se lo echamos y seguimos aquí bien esto ya va tomando cuerpo esto ya va tomando cuerpo ahí perfecto pues aquí está todo mezclado vale como no tengo unos moldes ahora para hacer las barritas pues lo que hago en este papel de horno que lo pongo encima de la tabla voy a echarlo todo y le voy a ir dando forma vale ahora lo veis veis ya está extendida con la ayuda de un cuchillo lo voy alisando le voy los bordes poniendo más restos y ahora lo voy a dejar que se ponga un poco duro vale que coja un poquito de cuerpo y en cuanto coja un poquito de cuerpo lo mejor es cogerlo y meterlo 20 minutos media hora en la nevera lo podemos cortar tranquilamente vale pues ya llevan un ratito en la nevera pues ya llevan un ratito en la nevera todavía hay que dejar un poquito más pero ya tengo mis barritas de proteína veis barritas de proteína las dejo todavía que se asinten un poquito más en la nevera y ya hoy después de entrenar ya las pruebo han salido unas pocas 4 5 6 7 8 9 10 11 12 barritas por 3 euros y pico que me han costado los productos más los cazos que le he echado de proteína fíjate esto normalmente una barrita en una tienda te vale cerca de 2 euros vale pues 12 ya son 24 euros ponle 20 euros fíjate si te ahorras dinero y en casa caseras sin aditivos sin nada naturales vale y hemos pasado un buen rato haciéndolas venga a saborearlas venga a saborearlas y edad